Bueno, gente, toreo en la calle, la policía activa, vea, cogiendo un ladrón aquí en la... Presuntamente un ladrón en el parque de Caiseo. Policía está activa, papi, en Cali, así tiene que ser, papi, que venga a inventar aquí, hay que cogerlo, papi. ¿Quién tiene que ser de policía, así o no? No, la gente está acuento de eso, papi. Aquí vienen a robar aquí, vienen a inventar, vea, olvídese. Aquí viene la policía, mamá. Bueno, que una pistola de balines, pero con eso roba, ¿sí o no? Vamos acá con una balines, que tiene una balina, una balina, una balina y la chimba con los rojos. Bueno, una pistola... Bueno... Bueno... Tiene una pistola de balines. La masa morro fría con la chimba con la chimba con la chimba. Es una hechiza, ¿sí o no? No, pero es una hechiza porque tiene un tiro de verdad ahí. Ahí está. Es una hechiza, ¿sí o no? Bueno, no, lo matan a uno. Bueno, ya saben, mi gente, tú no la calles. Está bien la policía, hermano, que hagan su trabajo, ¿no? La masa fría con la chimba. La masa morro fría con la chimba. La masa morro fría con la chimba. La masa morro fría con la chimba.